¡Suscríbete! Con esto no tengo ni pa' qué Pero bueno Lo de la ballesta lo vamos a guardar De momento Ya esperamos hacernos un arco ya de nivel 3-4, ¿no? No vamos a ir subiendo paso a paso No lo veo Y con respecto a la... Bueno, hay un poquito más de pólvora aquí ¿Las balas cuánto...? Ni siquiera sé si puedo hacer balas, pero Se intenta, ¿no? Sí, sí, se puede hacer balas ya Munición de 9 milímetros Pide... Vale, perfecto 20 balas Y así por lo menos tenemos algo Para la horda Muy bien Pues nada, tengo aquí la metralleta de tubería Esta topocha Y necesito más carbón Básicamente A ver, tenemos por aquí O al menos... Sí Tenemos esto Tenemos... Aquí un poquito de madera Vamos a hacernos un par de antorchas La puta tela, ¿eh? La puta tela... Va... Va despacito, ¿eh? La tela es lo que más me está costando Vale Muy bien Pues me voy a seguir Con lo nuestro, ¿no? Mientras esto se va haciendo el agua Le quedan 5 minutos Vamos a desactivar Que si no... Ahí está Para no desperdiciar demasiado material Y aquí Tenemos 58 minutos Y en realidad quedan 4 Pues ala Le doy un poquito de más por si acaso Pero... Bueno, ya con los huevos con tocino Soy una persona muy feliz No he probado los molotovs En la primera horda Podemos probarlos en la segunda Pero normalmente No son... No salen muy a cuenta, ¿eh? Normalmente no Bueno, ¿qué? Volvemos otra vez A la mina de carbón Que está por aquí A ver si... ¡Vamos! ¡Eacol! ¡Qué clásico! Ahí, qué grande 75 mesazos, tío Qué alegría me da Cuando veo a esta gente Que lleva tanto tiempo ahí, tío Me cago un tono Un besazo Muchísimas gracias Muchísimas gracias Bueno, vamos a... Al carbón Y... Y a ver si consigo Es que con la... Con la oscuridad Me estaba costando un poquito Ahora con la antorcha Igual podemos sacar algo Eh... Hostia, me... No, no, agua no bebo, ¿eh? Pues he hecho mal Agua no debo beber Porque es un desperdicio Hostia, vaya putada Eh... Vaya putada Si es que ahora Si minamos Vamos a... Vamos a perder mucha estamina Aunque bueno Ya de todas formas Es prácticamente de día Pero bueno Aquí lo tenemos ¿Vale? Aquí tenemos carbón Algo es algo Vamos a ello Bueno, pues nada Ya estamos aquí En el vendedor Para entregar nuestra misióncita No sé si seguirá teniendo el libro Los libros que nos interesan Pero si no Tendrá otro O sea, por ahí no hay problema ¡Vamos, rec! Dame una alegría, hombre 60 balas 5 de pegamento Hombre, de momento balas ¡Hombre! Hemos terminado el tier 2 No sé si alegrarme o llorar En posición fetal, ¿eh? 300 balas Me las llevo del... Hostia, ¿pero qué es esto? ¿Por qué me han dado tantos premios? Tío, ¿qué ha pasado? ¿Por qué me han dado 3 premios? ¿Qué ha pasado? Bueno, ahí me he quedado todo loco Pero me han dado 3 premios Y uno de los premios Es una mesa de trabajo Cosa que se la puede meter por el culo Pero la ficha de casino Eso sí suena bien ¿Vale? Por los desafíos ¿Cómo que por los desafíos? La verdad ni lo he mirado Pero es muy raro Me ha parecido muy raro eso Bueno, señor Señor, por favor Véndame algo Que merezca la pena Véndame algo Que cuando yo lo vea Diga ¡Ay, Dios mío! No, algo Por favor, algo No, no tiene Tenemos Botas de carroñero De motociclistas De nerd De nivel 3 Bueno, ya va subiendo El nivel de estas armaduras ligeras Que bueno, está bien Y luego de revistas Que esto es lo que nos interesa Aventuras sobre ruedas Vamos por la minimoto ya Palos afilados Armados hasta los dientes Para subir el nivel de las armaduras Obviamente también Yo me arruino, ¿eh? Me da igual O sea, yo voy Porque hemos ganado mucho dinero Y necesito avanzar Lo antes posible Guía de arquería para el cazador Ya lo tengo Esquema de modificación De ampliación de cargador Esquema de bla 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 De cargamento Todo esto me la pela Yo necesito cosas de Para avanzar Inmediatamente Así que Te pego un hachazo Que te reviento Insultando el tío Todo el día El faltón Este que es un faltón Motherfucker Eh, bueno Destruye roca Latas de pera No sé qué Elixir de aprendizaje Del abuelo Que nos podríamos enchufar Aquí uno para Para la horda Y nos vamos a pillar carbón Que hay que hacerse más Más granadas ¿Vale? Granaditas Para la segunda horda Eh, que por cierto Esta vez la estructura Debería funcionar Mejor que antes, ¿no? Porque le hemos puesto Rampas en todos lados Bueno, ya veremos Vamos a A la mina Otra vez Escalera cuadrada Y ahora ya seguimos poniendo Los Los blocámbalos, ¿no? Este por aquí Y esto Ahí pispó Eh, mira qué bonito Y ahora pues el resto de bloques De hecho Lo podemos poner En modo En modo medio O en modo placa En modo baldosa, ¿no? Lo ponemos en avanzado Para girarlo así Y mira tú Qué alegría Para no caernos con la motillo Cada vez que pasemos Aunque se queda un poco pocho esto Se queda esto muy pocho Eh, pero bueno Algo hará, ¿no? Algo hará Pues nada Hostia, el martillo también lo he perdido O lo guardé No me acuerdo Qué asco cuando te matan Y pierdes todo Pero por otro lado Qué emocionante se vuelve el juego Me cago en todo Muy bien Tal como está la cosa planteada La primera horda Todos los zombies vinieron por la rampa ¿Vale? Pero ahora tenemos rampas En todas las esquinas En todas las subidas Que diga Por tanto, ahora Deberían repartirse los zombies Hay un riesgo muy alto De que nos salga mal esta horda ¿Vale? Porque Eh, bueno Vamos a mirar una cosilla primero Porque no estoy seguro Uy, menos mal Bien El martillo se salvó Es verdad que yo normalmente El martillo no me lo suelo llevar A ningún lado Bueno Vamos a mejorar esto Ahora los zombies deberían venir Repartiéndose por los tres caminos Eh, por tanto Los que lleguen por aquí La mayoría se van a caer Los que vayan por medio Van a llegar Pero ya no nos van a llegar Todos de golpe Como nos pasó En la anterior horda Así que Vamos a ir directamente Hacer las reparaciones pertinentes Que no lo hicimos Después de la anterior Copiamos Eh, todo Bueno Esto de aquí Habría que reparar también Un poquito Y esto de aquí Ahí está el tío Eh Ahí está los teos Ahí está los teos ¿No? Vale Todo bien Bueno Con esto Con esto pues se supone Que los zombies Se van a repartir Y entonces tendríamos Tendríamos una horda Más tranquila Si la cosa no funciona Vamos Hola back Saluditos desde Colombia Muchas gracias Ahí a Colombia Muchas gracias A Wu Por esos bits Que no estoy acostumbrado A los bits Muchas gracias Maquinón Acuérdate de hacer el alco De nivel 2 No Robin Como bien he dicho No compensa Ir haciéndose Cada vez que subas Un nivel De cada tier No compensa Porque en nada Vamos a hacer el otro Y al usar piezas Y tal Es un desperdicio De material Y no A mi no me sale A cuenta eso Así que Esperaremos a tener Los arcos De nivel 4 Por lo menos Para yo hacerme uno Eh No me parece No me parece útil Bueno pues nada Tendríamos que hacer Una cama de pinchos Todo esto lleno de pinchos Otra vez Y intentar poner Unos cuantos de metal Que eso ya es más difícil Pero bueno Vamos a subirnos En la bicicleta Deberíamos Si tengo que beber agua También Hay algo por aquí Uy van saliendo rapidito Que alegría Y esta que Que vienes De visita O que Toma Pues ya no hay visita Ya no hay visita Señorita Nada Vamos a beber algo Y Y a por maderita Vale Bastante barato Está muy bien de precio El Tarp Y Gaterer Ahora vamos a tener Mods En En los tres recolectores De lluvia Lo cual pues va a ayudar A que tenga Hostia mira una horda errante Lo cual va a ayudar mucho A que tengamos Toma Que hace cada mod Que consigas agua más rápido Básicamente es lo mismo Vale Seguramente tendrá cada uno Un porcentaje diferente Pero Pero eso es lo que hace Mira este como corre Mira como corre Mira como corre De verdad eh Tu muerte Familia Deja de fumarte flechas Un día Anda Por favor Que esto parece el rush Cuando te metías Ahí en En el legacy Pues menuda maravilla El arco eh Joder Menuda maravilla El arco No le he metió en la cabeza Por desgracia Si no hubiera sido precioso Toma Esta ya no la aguantas Colega Oh fallé 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 Ay viene recto Pobrecito Pobrecito Uy mira mira como Cizague al cabrón Se lo fumó Uy Pero monstruo Venga Venga hombre Bueno de vez en cuando se fuma Es el precio que hay que pagar Para una cosa tan bonita Da gusto el arco Si está muy bien el arco Mira 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 Si dejamos la de pulsar Como el minecraft Mira 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 Ya estaríamos Ya estaríamos Muy bien la verdad Muy bien A ver Bueno Tremendo spawn Ahí eh Tope de discreto Pues nada A puñalar No Con esas puñalas Yo creo que ya No se pueden subir Ah mira si pueden Que máquina Ya no Ya no puedes hacer nada Ala ¿Habéis visto como estaba todo lleno de De lombrices? Me encanta la traducción Lombriz Mira vehículos Como vamos por lo de Mira otro nivel Tenemos tres puntos ya para gastar Tres puntos para gastar Lo de los vehículos Estamos ya en el once Vamos a mirar Cuando en la moto Será en el veinte por ahí ¿No? La minimoto Joder Sería un puntazo la verdad Vehículos once Efectivamente Al veinte tenemos la minimoto Al veinte Obviamente pues compraremos revistas Y intentaremos llegar lo antes posible Porque no he gastado ni un solo punto En nada de vehículos Pero bueno Así va la cosa Vamos José Nava Muchas gracias hombre Muchas gracias crack Muchas gracias Bueno la gota de aire espectacular La primera gota de aire la perdimos La siguiente tendría que venir mañana Mañana caería la siguiente gota de aire Se supone que cuando pasemos cerca De la primera gota de aire Entonces tendremos Nuestro maravilloso Lutardo Aparecerá en el mapa Que se me ha borrado Pues nada Aquí no tenemos ningún mod Así que le ponemos este Aquí tiene Nada tampoco Pues le ponemos este otro Este sería de Nada No pone nada Pone que aumenta la cantidad Pero no dice exactamente Cuál es la cantidad Así que lo Bueno Como sea Se va a notar ¿Vale? Tenemos mods en todos Y cuando vayamos consiguiendo más mods Pues Pues a volar Creo que sí que voy a tener que beber agua Pero Me voy a hacer té Vamos a buscar Algodón No Quiero el Para hacerme el té rojo Normalmente hay por todas partes Lo que pasa que El que más me cuesta a mí ver Es el del té rojo Obviamente Puede que esté pasando por delante Pero el que menos me cuesta Es el El amarillo Y el Y aquí ¿No? Esto es ¿No? Si es que este es el que más me cuesta a mí ver La verdad Los crisantemitos Pillamos unos cuantos Y nos hacemos unos cuantos Tés Ahí bien fresquitos ¿Vale? No sé si No sé si habrá más por ahí Si hay uno aquí Este por mi daltonismo galopante Es el que más me cuesta ver Desgraciadamente Pero bueno Sí, seguramente Habremos pasado por encima De 200 Buen trabajo Sin ninguna duda ¿Has notado cambios de rendimiento En esta actualización? A mí es que ya me iba muy bien En el alfa anterior Pero sí Según dicen los desarrolladores Sí Va mejor Yo no Yo para mí va igual que el anterior Que ya me iba bien Yo como estoy todo el rato a 60 frames Si lo tuviera desbloqueado Y tal Os podría decir Oye 120 frames Va a 200 Pero con mi equipo Tampoco creo yo Que consiguiéramos un rendimiento así La verdad Bueno Agüita Ah bueno Tengo aquí más ¿No? Ah coño Si tengo un montón de crisantemos Que he pillado sin querer Vamos a aprovechar Para hacernos unos cuantos de estos Voy a seguir pillando madera Y bueno Como la horda parece que no es hoy Nos vamos a hinchar Nos vamos a hinchar De hacer pinchos Aquí se va a hacer casi todo Y vamos a estar Gloria bendita Vale Esto ya se ha hecho Así que nos vamos aquí Hierro forjado Y pum 90 lingotes Para hacernos unos cuantos más Voy a beber agua No quería beber agua Pero voy a beber O no La he gastado toda Bueno Tiene que haber por ahí Ten cuidado Ten cuidado que sí La he gastado toda En serio Bueno Pues nada Me tomo otro té Ah Y un poquito ahí de agua Bueno Pues con el té Esto Y me enchufo unos huevos Esto me va a subir A full para arriba No sé Yo esta tormenta Me tiene un poco nervioso Vamos a ver si A lo mejor se pone en rojo No creo Normalmente creo que avisa antes Pero Pero igual se pone ahí a las 6 Para dar por culo No me ha dado tiempo No me ha dado tiempo a nada No Ahora Yo abdominales Tengo muy poquito Es verdad El año pasado Estaba mucho mejor Este año He cogido Me lesioné el hombro Tuve COVID Un par de cosas Que me pasaron Que estuve sin entrenar Y pillé 6 kilos 6 kilos Ahora Ahora ya Tengo que perder 4 kilos más Que voy bien Voy muy bien He perdido los últimos Las últimas 2 semanas O 3 semanas Las últimas 3 semanas He perdido 2 kilos Voy muy bien Y Y cuando pierda esos 4 kilos Yo creo que Ya se me va a notar otra vez Como antes Ahora se me nota Se me ven Pero se me ven los de arriba Nada más Tengo un 2 pack Ya no tengo un 6 pack Tengo un 2 pack Y antes tenía un 4 pack 6 pack no Yo estoy viejo ya para eso Yo no me voy a poner aquí ahora A estas alturas ¿No? A ciclarme y esas cosas ¡Hombre! Faltaría más Ya podemos confirmar Que no tenemos horda hoy Así que Mejor ¿Por qué? Porque vamos a poder preparar La base Para que esto sea ¡Hombre! Deite caceta Muchas gracias Podemos incluso pillar Para hacer más pólvora Y Y meter caña ¿No? Así que Venga Como tengo ya Todos los pinchos crafteados Ahora con mucho cuidado De no pincharme Reparar Los pinchos Que ya están puestos Para que Bueno Para que voy a poner otro ¿No? Y colocar Todos estos que tenemos aquí Que no son de broma Los que van pegados a la base Me gustaría que todos fueran de hierro Por tanto Vamos a colocar Solo estos de aquí Hostia Esto Madre mía Va a puraillo Pero va ¡Ah! A ver Lo sabía Es que lo sabía Me cago en tu madre ¿Cómo puedes dejarte colocarlo Que te pinche, tío? ¿Cómo te puedes dejar que lo coloques Si luego cuando estás construyendo una casa Y quieres poner una escalera No te deja Porque estás tú encima Y ahora un pincho sí Vale Y ahora esto de aquí Pues mira ¡Hala! Reparati Bueno, bueno Esto va a ser una maravilla Cuando venga la buena gente Aquí a darme A darme Los buenos días Se lo van a pasar Pipotas Hostia Esto de aquí igual Bueno, sí Los voy a mejorar Y luego ya Cuando los vayan rompiendo del todo Ya los vamos sustituyendo Por Por los otros ¿Vale? Todos los que De esta esquina Me gustaría ponerlos Todos los del borde De hierro Y cuando vengan los zombies Oye ¿Podremos saltar nosotros el pincho? O si hago esto Me voy a pinchar seguro Y me voy a reventar No lo sé Bueno, vamos a ver Familia Vienen zombies No es la horda ¿Vale? No se asusten Pero me va a venir bien Para probar Para probar las rampas Y eso Se están pinchando ahora O sea que es posible Que ni lleguen a las rampas Pero bueno ¡Vamos! ¡RazcoTV! ¡Muchas gracias, máquina! ¡Joder, macho! ¡Cuánto tiempo! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Coño! ¡Toma! ¡Hostia! Vaya tirazo en la cara Se ha llevado ¡Eh! ¡Hostia! Vaya tirazo en la cara Que se ha llevado el notas Bueno, he guardado las balas Sin querer Eso no puede ser Sí, esto ha sido sin querer Como decía el chavo Fue sin querer queriendo ¿No? Vale, pero muy bien Ha subido por el lado De la derecha Ha conseguido llegar Porque los pinchos Le han servido Como Como venían corriendo Pues Eh... Y muy bien Yo creo que va a funcionar esto ¿Eh? Yo creo que nos va a funcionar Por lo menos mejor Que la primera horda Que lo pasamos un poquito Fue justito Fue justito Pasamos miedo Bueno familia ¿Qué os parece Si empezamos a mejorar Ya la base? Un poquito Esta estructura Que podamos No sé Poner un techo Porque a lo mejor En la segunda orden Nos vienen buitres Y cosas así ¿No? Yo creo que Que merece la pena Así que Vamos a ver ¿Qué vamos a hacer? Mira Por una vez he cargado el arma Y esto ¡Hostia! Que son mil ¡Oh, oh, oh! Espérate Estamos Llegamos ¿No? Yo creo que llegamos ¡Ja, ja, ja! ¡Oy, oy, 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 oy! Lo que me viene Por Dios de mi vida ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Madre mía de mi vida! Bueno ¿Los matamos a todos o qué? ¡Ja, ja, ja! ¿Los matamos a todos o qué? Ahí están Hostia Aquí hay un montón De gordos Loco Una horda de gordos Y gordas Y una gorda en medio también Mira, mira Una fratelli Una mamma Fratelli ¿Vale? Lo malo es que me están Poniendo los pinchos Mira, mira, mira Mira, mira ¡Qué guapo, tío! Funciona bien Todos los que vengan por aquí Se van a caer por los huecos Los que vengan por el centro van a subir por el desmedio Van a llegar fácil Y los que vengan por aquí, pues igual Se van a caer por el otro extremo Perfecto Es que ni llegan Estos vienen por hablar de política Sí, sí, estos son de Son fans del Perro Sánchez ¿Cómo que Perro Sánchez no es de izquierdas? ¿Cómo que no es zurdo? Y van a venir aquí Y mira, se han muerto todos Menudos idiotas Ahí estáis todos muertos Me voy por mi bici Bueno, espérate, ya que estoy aquí Voy a beber agüita Que la sed, macho, está todo el rato ahí Molestando Y nos vamos por la bici Y seguimos con nuestras cosillas No me había dado cuenta Pero tenemos una bolsita de las buenas aquí De las buenas, buenas Ahora el rollo es Píllalo Ay, tío, de verdad Estas cosas del juego Por favor Por favor Venga Rompemos desgraciadamente Porque el juego es así Por suerte no son pinchos de hierro Pero Por eso no soy yo muy fan De poner pinchos de hierro, tío De pinchos de nada Eh Eh, hija de puta Hija de puta Pum Pum Uy, ¿qué te ha pasado? Pum Pum Eh, me siento como Buffalo Bill Eh, soy espectacular Soy espectacular Bueno, pues nada Eh, me llaman Buffalo Bill Bueno, mira Otro de cuchillo De, a ver Ah Digo, a ver si me sale Ya puedes hacer los del nivel No en cuanto, ¿no? Pues no, de momento no Eh, no vas a perder mucha experiencia Con los pinchos así Sí Absolutamente Absolutamente Pero bueno Era por, por diversión, ¿no? La beta abierta es mañana El juego está ya hoy Por favor Ya lo hemos dicho varias veces Y además tenéis el, el comentario marcado El primero del chat Y Que tenéis un videíto ¿Vale? Eh, ni un mod me funciona en la 1.0 Sí, seguramente no estarán todavía Los mods no estarán todavía disponibles Pongo las caleritas así para subir Tenemos una subida muy cachonda, ¿verdad? Muy cachonda Eh, Bug, tantos días entre hordas No resta dificultad No, el, el, el problema es que la horda Se supone que puede venir antes Yo tengo la horda cada 7 días ¿Vale? O sea, el día 7 se supone que hay horda Pero se puede demorar uno O sea, antes o después Puede venir un día antes Dos días antes O después ¿Vale? Entonces por ahí va la cosa Bueno Bueno, pues mira Vamos a empezar Como habíamos dicho antes Eh, con Las baldositas Las vamos a poner aquí en avanzado Y vamos a hacer el Ya famoso Triple murardo Y le damos por aquí también Uy Que hijo de puta Para que no se nos peguen Le damos aquí a copiar forma y rotación Uno, dos, tres Y ahora con el martillo Pim pum Vámonos 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 Y nada Yo creo que siendo las 7 de la mañana Y con el material que tengo Podemos ya ir completando un poco esto ¿No? Poniendo un techito y tal ¡Vamos! Muchas gracias a Limnólogo Es, ¿no? Lo he leído bien, ¿no? Muchas gracias Muchas gracias Ya no sirve la estructura anti-hordas De las primeras alfas No En las primeras alfas Los zombies se quedaban debajo tuya Y ahora los zombies saben Cuando no pueden acceder a ti Empiezan a romper lo que encuentren Entonces romperían Los muros de sujeción Y acabarían por llegar a ti Sobre todo con los Con los Demoledores, ¿no? Estos que te explotan la base Que son Muy guays Pero bueno Nosotros vamos ahí al Al turrón con esto Que vamos a ir también haciendo la La movida esta un poquito más ancha ¿Vale? Que yo creo que falta hacer Vamos a ir convirtiendo todo esto De momento en madera Y cuando tengamos material de sobra Le metemos el El cobel, ¿vale? Toda la zona esta de aquí Y ahora vamos a poner un techito ¿Vale? Todo esto también Tenemos 1200 de madera A lo que me dé, me dio A lo que me dé, me dio Vaya, lo que más nos interesa ahora Poner el techo O sea, la pared de aquí Y ya colocamos el techo Por si vienen buitres En la segunda horda Que podría ser ¿Vale? Así que nada Vamos a darle al ca... Vamos a darle cañita A no ser que se pongan rojos más tarde Parece que hoy tampoco hay horda Lo cual, pues me sorprende un poquito La verdad Pensaba que hoy ya... Que hoy se venía ya... El cachondeo Uf Dame coño Ahí está Pillamos todo esto Ahora hay que romper también la escalera That's right, baby Perfecto ¿Vale? Aumentamos esto un poquito ¿Vale? Para que no estemos tan estrechos Ahí cuando empiezo a tirar bombas Y rebota una me mata Entonces la hago un poquito más ancha Pero vaya Está bien Tenemos un airdrop Y este no se me va a escapar Como el primero El primero se nos perdió Y de momento no ha vuelto a aparecer Así que... Vámonos I'm a killer I'm a fucking killer, bitch A ver si ponen algún día Una animación del No estás subiéndose a la bici Y a mí me hacen felicitos De verdad ¿Esos no juegan al Roblox? Sí, hombre Una gran cantidad se ha puesto con el Roblox Ahora De todas formas Yo no sé El Roblox ese es un fenómeno Pero yo no estoy muy al tanto O sea Sé que juega mucha gente Porque hay muchísimos youtubers Que suben esas movidas Y que los niños juegan y tal Y veo que es un sacacuartos Para los niños Pero no sé si Se ha follado ya Minecraft O si no No tengo ni idea No tengo ni puta idea Porque yo Claro Es que no tengo ningún contacto Con nada de eso No sé nada Lo que sí sé Es que Éticamente Rebúilín Es que no tengo ni idea No tengo ni idea Bueno, venga Dámelo Dame las cosas ¡Nove! Una ca... Me sirve, de todas formas Me río, pero me sirve Una cajita de estas Vale Nada Palos de garrote de madera Calidad 2 Bueno Madre mía Menos mal que no estamos jugando a melee Porque no veas Nada, es normal No hemos puesto puntos ni nada Así que La cosa va Despacito Lo que sí vamos a ir pillando Va a ser Los niditos que vayamos encontrando Por los huevos Para hacernos más huevos Y sobre todo Por las flechas Que las flechas hay con el sigilo Seguramente nos van a dar Muchas alegrías Aquí tenemos otro Vale El primer airdrop lo perdimos El segundo Lo hemos pillado del tirón Pues nada Volvemos a casa Ya terminamos Hoy no va a haber horda tampoco Por lo que parece Podríamos haber hecho alguna emisioncita Pero bueno Si dejamos la base ya hecha Yo creo que está bien No creo que esté de más Venga Bueno familia Ya tenemos 4 puntos para gastar Que yo creo que está muy bien Vamos a darle aquí Vamos a poner la rama de agilidad Que es la nuestra Tenemos el torbellino Bueno ya el siguiente nivel sería Vale Nivel 10 8, 9 Podríamos poner ya Alguna cosita de estas Uff Del tirón Vamos a Vamos a empezar con el sigilo No vea 4 puntos de sigilo Familia Y con el set De De Assassin ¿No? O el de Rogue El de Rogue Ahí está El de Rogue Que con esto se entra más rápido en sigilo Pues con esto y la habilidad que tenemos Se van a cagar los zombies Con el arco y esto Bueno, bueno Esto va a ser divertido Esto va a ser Molto divertido Está guay inventarse ¿Verdad? Está bien inventarse ahí el idioma Pues nada Seguimos mejorando Creo que hemos pillado ya suficiente Este material Lo dejamos a esto Esto así Vale Esto por un lado Necesitaríamos hacer Tengo 18 pinchos hechos Pero con 18 yo creo que A ver A ver si llegamos ¡Vamos César! ¡Hombre! ¡Qué grande César Sánchez! Tío, muchas gracias Muchas, muchas gracias Yo ahora me voy a tirar al Elite Dangerous Que me he comprado el Otas 16.000 Y hay que sacarle jugo al joystick Sí, tío Ese también tiene muchos DLCs Por desgracia el Elite Pero es un juego que está muy guay Las cosas como son El juego está muy bien Bueno, pues nada Vamos a poner una escalerita Como hicimos antes Así Para ayudarnos Para no pincharnos A esta distancia Yo creo que va bien ¿No? Vamos así ¡Epa! Seguro que me voy a pinchar Más de una vez Más de dos Pero Pero así se va a quedar Es una escalera así Tocutre Y así podemos subir Sin problema Eso sí te digo Vamos a seguir ya con esto Lo terminamos Muy bien Y muy bien Vale Muy buenas TheGamer1974 ¿Qué tal? Hombre El gordo TNT ¿Qué tal? A ver si los de fanpins Deciden sacar DLC de mapas de historia A ver lo que tienen que sacar Un modo historia Y luego con lo del workshop En vez de DLC Si como van a poner soporte del workshop Que yo creo que eso es importantísimo La gente no le está haciendo mucho caso Pero es una de las cosas más gordas Que van a meter en el juego En las futuras actualizaciones Con eso vamos a poder crear Nuestras propias historias O sea Cualquiera que sepa modear Va a poder crearse Sus propias historias Como pasaba con Minecraft Ponerse sus mapas de historia Que eso la gente flipaba Y hacerte modos de juego Con tu principio y tu fin Aunque no tengas que cambiar Ni siquiera las mecánicas del juego Simplemente con las mismas que tienes ya Y crearte ahí una Una estructura chula Podría estar muy bien La verdad Por eso este es el típico juego Que si juegan más con la Los rociadores No te lo van a romper en la horda Hombre pues espero que no La idea es que no Si me lo rompen Pues mala suerte Pero espero que no Y Rush lo jugará No Por eso Que siempre van a mejorar mejor Los juegos Los Los modders Pero seguro Vaya De hecho los últimos años ya El 7 Days Ha ido tirando De las ideas de los mods Las mejores Mejores mejoras Valga la redundancia Son de De mods Que dice uno Hostias Pero es que es así Son mejoras Que han pillado la idea De mods Y las han Trasladado directamente Al juego Al jueguico O sea que mira tú Que maravilla Todo el mundo dice Hostia le han metido El tal Ah como en el mod Pascual No Correcto Hombre Sharlene Que pasa El bueno de De Quiño También está por ahí Que tal Había un mod Que se llamaba Starving Te acuerdas Starvation Se llamaba No Starving Starving estoy yo ahora Que no ve el hambre Que tengo Madre mía Starving estoy ahora yo El pobre El que hacía el mod Ese que se mató El pobre Adelito Era todo buena gente René se llamaba Hablaba yo con él Por Cuando empecé a subir el mod El tío me empezó a escribir A mi correo Y empezamos a hablar Cada vez que sacaba Actualizaciones Me escribía El tío Me decía Oye que he sacado Una nueva actualización O que no se que Y un día No me contestó A los correos Digo que raro El muchacho este Que siempre me contestaba Que era tremendo crack Y me deja de contestar Me deja de contestar Y un día No se como No se como Me enteré Que se había matado El El colega Incluso llegamos a ver La noticia en internet Se mató en un accidente de moto El pobre chaval Suele pasar por ejemplo Con el fallout Que pusieron una actualización Del enclave Que no le llega Ni a los talones Claro pues eso Es normal Y aparte bueno Betesda Betesda no ve a tú ¿Verdad?